Muy buenas, Rick Wall habla, bienvenidos a Final Fantasy XII y a mi canal una vez más chicos y chicas. Vamos a seguir con la serie, estamos en el monte sagrado donde lo dejamos y ahora pues tenemos que ir al templo de Emilian por el sur del gran barranco de Paramina. La última orden que nos dieron fue esa, si no me equivoco. Tenemos que encontrar en ese lugar, en el templo de Emilian, la espada de reyes, así que no sin antes pues tenemos que completar esto, este lugar. Así que vamos directamente hacia allí. A ver, era por el sur. Vamos a ver. Vale, el mapa está completamente desbloqueado, perfecto. Muy bien, por aquí. No sale nada porque no está desbloqueado, así que... Es hacia el sur, todo hacia el sur, no tiene pérdida, vale. Bueno, vamos allá. A ver, Larsa sí, se nos fue del grupo. Estaba viendo yo que nos faltaba alguien, pero... El caso es que sí, no me acordaba de que Larsa se fue tras ver esa secuencia, en el final pues... Se fumó del grupo. Bueno, tampoco es que sea muy necesario, ¿no? Sí lo era porque, bueno, curaba bastante a menudo, pero... En fin. El tema de las curaciones ahora también tenemos nosotros bastantes. Con los Gambit y las magias, pues no creo que Larsa se vaya a notar mucho, aunque no esté. No, 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 no. Una trampa Quieto parado A ver, vamos a usar la magia levita Venga, que no me fío Estaba puesta, ¿verdad? Sí Vale Vamos equipo A levitar por el aire Venga Eso es A ver, red de vivo Venga, muérete Una tinaja A ver, ¿qué es esto? Colmillo azul Tenemos otra ahí Al lado de la trampa Pues venga Espero que este estado dure bastante El estado levita Porque Si no me equivoco A ver, hemos cogido ahí un par de botas Que son A ver, estas Bien Bien, inmune a merma Nada El estado levita creo que no está optimizado con los gambit, ¿verdad? No Bueno, tampoco es que es muy necesario poner ese gambit Porque no en todos los sitios suele haber trampas En algunos sí Como es el caso en esta zona que hay bastantes Pero En fin A ver, ¿este quién es? Entre el frío Vale Mucho cuidado con esos tipos que Aunque parezcan fáciles ahora Pues Suelen jodernos bastante Porque tiene mucha vida Mucha defensa Está bueno A ver ¿Qué haces si paras, tío? Venga Muérete Ahora sí que no te mueves A ver ¿Por dónde es? Vale Vale, por la izquierda Bien Pues venga Si veis que Bueno, sale el entel frío Y lo queríais matar Pues simplemente Si no tenéis nivel Vaya Pues Utilizar el El nido palao Lo equipáis Utilizáis una Una panacea Y le causáis estados No sé cuántos Se le pueden causar Pero son bastantes La verdad Bueno, esos tipos Son bastante inmunes A A muchísimos Pero bueno Alguno Pues sí Se le puede causar A ver Estamos en una zona Sin peligro Vale A ver ¿Este quién es? Acólito Andar por este barranco Cubierto de hielo Y de nieve Es parte de mi formación espiritual Por cierto Si subes por esta cuesta Y luego te diriges hacia el sur Llegarás al templo de Emilia Gracias Majete A ver Si quieres ir a Burumisais Vas en la dirección equivocada Lo sé, tío Vengo de ahí Pues sois tontos Por ahí no es Voy a hacerte guía yo En vez de vosotros a mí Hostia puta Hay guerras por toda Ibalice Burumisais es el único lugar En los que los refugiados Encontramos la paz Vale Pues nada Sigamos Venga Vaya Tenemos aquí A un Bitania Bueno No nos quita vida Vale Pues nada Vamos a liquidar A todo lo que se mueva Por aquí Para conseguir botines Como siempre Vale A ver Por aquí no se se abra tinajas No se ve ninguna Aparentemente Bueno ¿Qué son trampas? Pues venga Otra vez le evita más Que si no Creo que alguno De los nuestros Nos jode la vida Con la trampa esa Garuda Tenemos aquí Un volador Hostias Con ataques físicos Va a ser que no Pues A ver Con magias Vulnerable a oscuridad No Vamos a ver Vamos a equipar arcos Aunque sea con los dos Venga A ver quién está en el grupo Valtier Y Frank Vale Pues venga Frank le equipamos el arco de Locksley No a ver Arco de Joichi Si vale Y para Valtier Arco ardiente Venga Bien A por él Tú va No ataques Tío Que vas a fallar Cada dos por tres Igual que antes Si no tenéis arcos Si no tenéis arcos Potentes Pues utilizar El niño para la Oa Directamente Usáis una cola de Fénix Y ya los matáis Vamos Venga Acabad con él Ahora Nos queda uno Tío ¿Dónde está? Está muerto Venga No huyas Vamos Pajarraco Del demonio Muérete Vale A ver Vamos a ver Si es por aquí Que igual no es Ah sí Vale Si es por aquí Bueno venga A ver Un momento Tenemos puntos de licencia Sí Tenemos 200 Casi Bueno con ASE Tenemos 800 Vamos a ver Vamos a gastar unos cuantos Para aprender más Más cosas Vamos a ver Esto por ejemplo Conocimiento Este panacea 3 Vale Venga ¿Qué más? A ver Sus hechizos Ganan efectividad En el estado Agonia Vale Tự ¿Vamos a ver Tepes ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Llegué Gracias por ver el video. Vale, con ASE pues finalizado queda el tablero por ahora. Vamos al momento, tiramos, no sé si tiramos con todos, tres sublimaciones. Pero va a ser que no, nos falta Valtier. Pues vamos a ver si ya va siendo hora de equiparle una más. Una sublimación, a ver dónde está. A ver, está por aquí abajo creo. ¿Dónde está esa puñetera sublimación? Aquí. Vale, no sé si nos va a dar para prenderla, vamos a ver. Me da a mí que no, nos va a faltar algunos puntos, ya verás. Sí, míralo, ni de coña, joder. Pues nada, habrá que seguir matando hasta que Valtier pueda alcanzar esta última sublimación. Tenemos tres con todos, solamente nos falta con él, con Valtier. Vale, bueno. Sigamos con Batch, vamos a ver. Ya os dije que la parte más importante del tablero, por la parte de arriba, es estas licencias, las que aumentan vitalidad. Bit más 500, más 200 y por aquí más. 150, 100 y 50 me parece. Pero bueno, las más útiles dentro de esa categoría de vitalidad, pues evidentemente son estas. Bit más 500 y más 200. Cuestan bastante aprenderlas, eso sí, porque como veis, no solamente, bueno, se necesitan muchos puntos para lo que es desbloquear esta licencia, sino para llegar aquí, pues igual. Pero bueno, compensa mucho, la verdad, porque son casi mil de vida más. Lo que los personajes ganan gracias a estas licencias. Vale, venga, así lo dejamos. Sigamos, ¿qué le toca ahora? A Penelo. Vamos a ver. Vale. Nos toca a Van. Pues a ver qué ha quedado contigo, Van, tío. Vamos a ver. ¿Qué te puedo desbloquear? Vamos a ver. Vale, esto por ejemplo, venga. Ultracura, nada. Esta magia está por ahora muy lejos para comprarla. Vale. A ver, nos queda Valtier. Y tiene 31 puntos. Pues a ver qué le podemos pillar. Solamente una, una licencia. Pues... Vamos a ver. Esta por ejemplo, venga. No, de Gambit. Aumento de Gambit, vale. Bien. A ver. Con Fran. A ver qué va contigo, Fran. Pues voy a aumentarte la fuerza, venga. Y ya está... Está todo el mundo finiquitado en el tablero. Vale, pues nada. Habrá que seguir matando más enemigos para... Seguir subiendo ahí el... El tablero. Vale, allí hay una tinaja. Y un ogro. Pero cómo coño llego ahí, vamos a ver. Por aquí, supongo. Tampoco, tío. Joder, dame una cuerda con la tinaja o algo. Lanzármela. No llego a por ella, hostia puta. A ver, creo que está en otra parte del mapa, ¿verdad? Sí, está justamente... En la otra parte. Nada. Ancuno, supuestamente pertenece a esta parte del mapa. Pero como veis no se puede llegar. Nada. No sé lo que contendrá. Supongo que será... Un objeto poco... Foco común. Vamos, un objeto cutre. Como una poción o un accesorio que ya... Ya tengamos... Desbloqueado. A ver, por aquí por la zona ya no hay voladores. Pues venga, vamos a cambiar las armas. Vamos a poner... La quita penas, venga. Valiendo. Venga, a por este. Vale, pues ya estamos aquí. Aquí esto es zona segura. No hay nadie. Ni enemigos, ni nada. A pesar de que la música no cambie. Pues aquí esto es... Completamente seguro. Hasta llegar al templo, al menos. Cuando entremos dentro, pues ya así... Evidentemente nos van a perseguir... Cientos y cientos de enemigos. Pero bueno, dado que esa zona es otra... Pues vamos a dejarla para el siguiente episodio, chicos. En esto solamente, bueno... Quería mostraros cómo llegar al templo. Ya que igual a muchos de vosotros os he puesto a llegar. Pero como veis, la ruta es fácil. Simplemente es hacia el sur. Por el... El barranco de Paramina. A ver, ahora que se produce una secuencia... No. Vale, tenemos un cristal y nada más, ¿verdad? Unas estatuas aquí. Muy cutres, por cierto. Vaya sosas. Nada, pues vamos a guardar. Y en el siguiente capítulo, pues, haremos... Toda la parte del templo de Emilian, chicos. Que es larga. Es muy larga, la verdad. Y viene un boss, si no me equivoco. Así que... Si os ha gustado este episodio, ha sido corto, la verdad. Espero que el siguiente dure un poco más. Así que nada. Lo he dicho, un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, chicos.